Eran las protestas de cientos de portugueses que temían la caída del gobierno del primer ministro conservador Pedro Passos Coelho. Pero sus peores augurios se cumplieron cuando el Ejecutivo fue derrocado por el Parlamento luso tras una moción de rechazo presentada por la oposición de izquierda con el respaldo de 123 votos. Ahora la prensa portuguesa destaca el papel fundamental que juega el presidente del país, el conservador Aníbal Cavaco Silva, para formar el nuevo gobierno. Está en sus manos, dicen, entrega del poder al líder de los socialistas Antonio Costa, que de ser el caso deberá gobernar con la denominada izquierda radical. Para otros, el pacto entre los socialistas, los comunistas y los marxistas ha provocado una fractura entre la derecha y la izquierda que incluso permitiría el desgaste de un gobierno de costa y su caída. El voto de estas tres fuerzas en el Parlamento provocó el derribo del Ejecutivo de Coelho, que continuará ahora en funciones hasta que el presidente se pronuncie. El jefe del Estado debe decidir si entrega el gobierno a los socialistas o si opta por un Ejecutivo con independientes de diferentes corrientes ideológicas.